¡Hola, buenas! Amigos de audio de Supervisor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a continuar. Hoy no sé cómo se verá porque hoy estoy grabando con otra cámara y no tengo la pantallita esta de aquí y no me veo. Así que no sé cómo saldrá. Vamos a ver la segunda parte del vídeo este que hicimos de la escena de combate. Bueno, y vamos a hacer, esta sería la comida, lo que viene siendo el mediodía. Sabemos que la comida es el mediodía porque pone A2. No sé cómo se verá, lo enseño. A2. Y esta sería la escena, que es la B. Bueno, voy a abrir los dos, pero no los voy a enseñar completamente porque más o menos básicamente es lo mismo, cambia la comida, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlo del mediodía. Vamos a abrirla. Voy a darle la... Un poquito de abriga. Ahí. Vamos a hacer la escena de abogado. Vamos a ponerle mis cosas aquí. Este es lo mismo que es el de sudor, nos viene de acá. La abrimos. Y este pues viene con su... Con su instrucción. Es el menú número 2, comida A. Este trae un sobre de sopa de pollo instantánea con pasta de 13 gramos. Una lata de pote gallego de 300 gramos. Una lata de calamares en su tinta de 115 gramos, perdón. Una tarrina de crema de membrillo de 50 gramos. Y luego, pues los complementos, pues... Lo decían que las dos pastillas empuradoras de agua, dos o tres pastillas combustibles sólidos. Lo que venía con la otra. Lo único que cambia es la comida. Bueno, pues... Lo que voy a hacer es que la famosa pastilla que ya todos conocemos, fuego. La dos de agua. Estas son... Una por cada litro, supuestamente según ponen aquí. Una pastilla por 10. Esto sería la sopa de pollo con pasta. Esto de pollo con pasta. No sé cómo se va a ver. Ahora que esta en tarda la suerte. Esto sería... La pasta de venta. A ver qué tenemos por aquí. Estos tres sobres serían el polvo isotónico desfatigante. Esto es como... Con vitamina C. Como acuario, ¿vale? Vale, vienen cuatro. La carne de membrillo, el dulce de membrillo este. Está buenísimo esto. Luego tendríamos el desinfectante este para mano. Esto es abrirlo, te lo hecha de la mano. Y... Esta sería la lata del pote gallego. Pote gallego. Es... Tendré con su... Su desfache aquí. Para que la caliente. Y... Esta viene también... Con calamares enteros relleno en su tinta. ¿Vale? Calamares relleno en su tinta. Vale. Luego tendremos el chicle. La cerilla. Que viene también el otro. La cerilleta. Y por supuesto tendríamos aquí. El hornello, ¿vale? Bueno, pues... Vamos a echarlo todo dentro. Vamos a ver... A ver... La cerilla es por ahí. Lo que... La mecanía en un grillo está. Ahora falta entrafelador. Tengo el chicle. Y ahora la... La tesalina está por aquí. Esto va a estar aquí. Para dar la tesalina por ahí. Lo hago a la vasotónica sobre el tirante. Esto está por aquí. las patillas famosas, las quemanitas y las capas de cuello, bueno y las discusiones. No voy a explicar los anillos porque ya los vimos en el otro, lo dejare el enlace por aquí y ahora vamos a ver la cena, que es lo mismo, como ya he dicho lo único que varia es la comida, el resto lo trae todo, servilletas, hornillos, cerillos, chifres, después lo ponemos, discusiones como siempre, comida de menú número 2, un sobre de sopa de verdura instantánea de 20 gramos, una lata de albóndiga con guisante de 200 gramos, esta esta buenísima, una lata de sardinas con tomate de 115 gramos, una lata de fruta en el miel de 190 gramos y una lata de paté de 70 gramos, que por cierto patea la pimienta, esta es una lata de paté, que por cierto patea la pimienta, esta es una lata de paté de 100 gramos, esta es una lata de sardinas en tomate, y por supuesto el corte de fruta en almíbar ligero, el resto no lo enseño porque, ya lo habéis visto en el vídeo del desayuno, traje básicamente lo mismo, vamos a traer algo que no lo hayáis visto, lo único diferente es la comida, llevo al día un poco, por lo demás, esto es lo mismo, vale, la volvamos de aquí, y listo, pues, bueno nada, pues eso era todo, vale, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle en su like, denle en comentarios, compartir en las redes sociales que siempre es bueno para estas cosas, nos deseáis conocer uno, y nada, venga, un saludo, hasta el próximo vídeo.